Bueno pues, ¿qué pasa? Pues quieres mandar tu ADN al espacio, a la luna, así es, para ser sobreviviente del futuro para clonación, ¿no? Aunque esto parezca una locura, esto ya se está publicitando con ayuda de obviamente SpaceX, así es, esto es muy interesante y muy raro. Esto es una iniciativa recientemente que están intentando generar copias del ADN del ser humano, esta empresa LifeShip. Ahora veremos cómo funciona, con la cual quieren garantizar la sobrevivencia del ser humano por si hay un cataclismo que va a eliminar completamente la raza humana en los próximos años. Y así permitir que los alienígenas, así es, esto es una cosa muy loca, pues tengan la oportunidad de clonarnos, ¿de acuerdo? Obviamente aquí tenemos la opción enviar mi ADN, es que esto es una locura, pero bueno. Bueno, esta página web está, como dije antes, ahora leeremos más, pero está en colaboración con estas empresas también. Beyond Earth, Astrobotics, Twist Bioscience, Firefly Aerospace y SpaceX. O sea, muchas empresas que te venden el cuento del espacio. Obviamente no va, esto no va a pasar, nunca van a ir a la luna, porque no se puede ir a la luna, es lo primero. Pero obviamente conseguirán engañar a muchísima gente y mucha gente va a soltar un montón de pasta porque quiere asegurarse de que su ADN seguirá para siempre, incluso después de que la raza humana quede eliminada. Pero tenemos que preguntarnos algo muy importante, ¿por qué? ¿Por qué ahora mismo están hablando sobre esto? Frey, si algunos recordáis, otros no, allá por 2008 ya se inauguró lo que sería el Banco de Semillas de Noruega, que por cierto, en 2008 se inauguró y para 2028, o creo que fue 2008-2009, pero bueno, para 2028-29 sería pues ya un aniversario muy importante para este evento, cercano a la Agenda 2030. Esto es muy interesante, como podemos ver, o sea, como podemos ver lo que sería siempre el año, el año 2030 está constantemente pegando con el martillo, vinculado con diferentes sistemas de salvaguardar, ¿qué? Cultivos y todo tipo de recursos, ¿no? Que tenemos la bóveda, muy bonito, muy bonito, sí señores, pero es que es muy raro, ¿no? Bueno, pues veremos, esto no es lo único, ¿eh? La verdad que en abril 2021, o marzo de 2021, hace un año, pues los científicos ya hablaron sobre crear un arca lunar, o sea, que hay varias personas que están empujando esta idea. En tubos de lava en la superficie del satélite de la Tierra, o sea, la luna, ¿no? Que almacenará los materiales biológicos de millones de especies terrestres, una especie de banco de genes que se colocará en túneles y cuevas creadas a partir de lava hace más de 3.000 millones de años. El arca estará alimentada por paneles solares, ¿no? Bueno, los investigadores dijeron que almacenará el material genético criogenéticamente de las 6,7 millones de especies conocidas en el planeta, animales y hongos en la Tierra, lo que requiere al menos 250 lanzamientos de cohetes para transportar la carga a la luna. O sea, ¿qué locura? ¿En serio? Esto es muy importante lo que dice aquí lo siguiente este hombre. Tenemos que deber de ser los custodios de la biodiversidad. Es como copiar fotos y documentos de una computadora a un disco duro, separado para tener una copia del espaldo en caso de que algo salga mal. Pero vamos a ver, ¿por qué están tan preocupados de que la humanidad podría desaparecer en los próximos 20, 30 años? ¿Por qué será? Saben algo de nosotros, ¿no? Bien, pues con el plan este de LifeShip, aquí dice lo siguiente. En LifeShip creemos de que la humanidad tiene un papel importante para desempeñar para continuar el ciclo de la vida en el universo y expandir la vida de nuestro planeta. Creemos que la preservación del modelo genético es de la increíble biodiversidad de la Tierra tal como es hoy para generaciones futuras. Creemos en promover la historia humana, reseteo, en el cosmos para dejar un legado que nunca se ha olvidado. Creemos que podemos lograr esto dando pequeños pasos para sembrar vida más allá de la Tierra y extender la humanidad a las estrellas. Creemos en hacer que el espacio sea accesible para todos. Después de todo, la exploración está en nuestro ADN. Lo que ofrecemos, queremos enviarte al espacio. Esta invitación a agregar tu ADN e historia personal a la cápsula LifeShip. Tu ADN se conserva en ámbar sintético y se lanza en un cohete de la luna. Te escriben en el registro para siempre de la humanidad. Tu legado vive más allá de la Tierra. Este registro comprende el ADN de otros seres humanos, así como diversas especies de plantas, animales y además de un archivo de conocimiento humano. Curioso. También conocimiento humano. Puedes elegir viajar con amigos y familiares. Celebra tu vínculo con las mascotas especiales o honra a un ser querido perdido. Sea cual sea la misión que elijas, estará en buena compañía. ¿Cómo lo hacemos? Su sueño de ir al espacio, su legado, su conexión desde el cosmos y sus seres queridos son nuestra inspiración. LifeShip es una empresa de genómica y espacio impulsado por una misión fundada en San Francisco, California. Utilizamos un laboratorio de última generación para preservar el ADN, así que robándote el ADN obviamente, ¿no? En ámbar sintético y luego protegerlos en una cápsula de tiempo genética guardada en el espacio para infinitas posibilidades en un futuro lejano. Pero que no va a replicar si la humanidad va a desaparecer, ¿no? O sea, qué tontos. Pero bueno, somos el primer equipo, somos un primer equipo remoto de arquitectos, de naves espaciales, diseñadores de productos y creativos comprometidos a acercarnos al espacio mientras hacemos el bien a nuestra tierra. Qué buena, qué fuerte. O sea, esto es muy fuerte. Esto es lo que sería el capitán, el fundador supongo, Ben, Ben Haldeman, ¿de acuerdo? Ahí tenemos los asesores e inversores, como podemos ver, esta gente, y lo que sería la tripulación de Lifeship, que supuestamente esta gente vaya al espacio. Bueno, bueno, es que de verdad, de verdad, esta gente, esto no son astronautas, es que hoy en día astronauta puede ser cualquiera, da igual, es que ya directamente, ¿no? O sea, por favor, por favor, tanta estafa, es que ya es que es demasiado, en serio, es que ya es muy fuerte esto. Y bien, pues, ¿qué más? Pues, SpaceX se comprometió, SpaceX se comprometió para lanzar esto, obviamente. Y también lo que sería SpaceX, también lanzó al DNI recientemente, supuestamente, a la Estación Espacial Internacional. O sea, están robando el DNI del ser humano y enviándolo a la Estación Espacial Internacional. Y ahora, pues, quieren mandarlo a la Luna también, ¿no? Muy fuerte. Es que es muy tremendo. Elon Musk entregó una cápsula de tiempo, muy interesante también, SpaceX de Elon Musk entregó una cápsula de tiempo llena de ADN de más de 500 especies a la Estación Espacial Internacional. El llamado Biobanco de la misión Crew 4 contiene muestras de más de 2.000 personas diferentes y está diseñada para ayudar a crear una reserva de muestras de ADN en la Luna. LifeShip, la compañía detrás de este esfuerzo, quiere preservar el modelo genético de la especie de la Tierra para generaciones futuras y mantenerlo a salvo. También dice lo siguiente, ¿eh? Ninguno de nosotros lo sabrá con certeza. Claro, o sea, tú estás pagando un dineral, mucho dinero, para enviar tu ADN a la Luna, pero no tienes ni idea de si tiene éxito o no. Ni idea. Quizás lo encuentre una civilización futura y lo use para recrear nuestro planeta tal y como lo es hoy. Nuestros descendientes podrían llevar su código a las estrellas para sembrar un mundo completamente nuevo. Si bien todo esto es teórico, creemos que vale la pena preservar nuestros planos genéticos para la vida en la Tierra durante generaciones. Pero, ¿en serio? O sea, ¿esto qué locura es? Por favor, ¿quién en su sano juicio realmente cree esta tontería? O sea, esto es una otra forma de estafar porque los ricos, obviamente los gente rica, como tienen mucho dinero, esta gente dice vamos a quitarles el dinero, pero vamos a inventarnos un cuento chino de que vamos a mandar ADN a la Luna, al espacio, para así preservar el ADN para que los alienígenas, quién sabe cuándo, pues van a clonarnos. Tenemos la opción de enviar mi ADN, aparece esto, 129 dólares, bueno, pues no cuesta tanto, pero si quieres mandar para 6 humanos, pues ya cuesta mucho más, como podemos ver. Y eso es lo que incluye, esto es lo que, esto es esto, es que, en serio, tío. Vamos a ver. Incluye, vuela a la Luna en un cohete SpaceX, kit de recolección de ADN con un parche de misión coleccionable, tarjeta de embarque edición limitada. ¡Uh! ¡Qué guapo, eh! Mira, eres ya la élite, ya eres la élite, ¿no? Aquí tenemos el boarding pass, por favor. ¿Esta gente va a ser yo o qué? ¿Qué más? Tenemos el parche que se pega. Oferta de tiempo limitado. Tu ADN también va a Estación Espacial Internacional en colaboración con NASA. Actualización que rastrean el viaje de su ADN, para que lo veas de que realmente llega a la Luna, para que sí, si no llega, puedes pedir tu reembolso. Claro. Y envío nacional gratuito. Y descuentos aplicados cuando agrupa varias misiones juntas. ¡Qué fuerte! O sea, ya, no sé, esta gente, el que se cree esta tontería, de verdad, es que ya eres tonto de remate. Lo siento mucho, pero es que es la verdad. Esto ya es una locura. Pero bueno, nada más con esto, acabamos este video programa de Half Minds, para que veáis de que literalmente sacan dinero de cualquier forma. Pues me engañan a los bobos como quieren. Como quieren, en serio. Y esto es un ejemplo más, un ejemplo de engañar a la gente tonta, que no sabe de que realmente no pueden ni siquiera irse al espacio, porque no pueden atravesar el domo. Pero bueno, van a mandarlo a la Luna. Y cuando ni siquiera, ni siquiera pisaron la Luna todavía, ni siquiera la pisaron. Pero bueno, nada más amigos, nos veremos como siempre en los próximos video programas de Half Minds. Hasta pronto.